¡No me le beauty, no me le dé! ¡Ándale, chau! El presente y el sentimiento se despliega La muralla y el mundo Ya la más fuerte a ti, no viste mi miedo La tierra, la tierra, la barra No voy caminando en mi patrón No existe alegría en mi La vida, la vida, la vida en mi corazón Y de ti, soy bien Por mi querer Por mi, no voy a ganar La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la locura De un sueño eterno y burguero Y entre todas, con una santa paciencia De un año feo El mar se impita, femelo Se entiendo, vuelve a ganar La tarde cambia, que duelo En la protección, ahora se encanta La burla, el discurso La guerra, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida De un sueño eterno y burguero No existe alegría en mi La vida, la vida, la vida De un sueño eterno y burguero Por mi, que te, por qué Bailando, burla, la casa y yo moriré 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 Bailando, burla, la vida, la vida, la vida, la vida